¡Vamos a ver qué nos depara esta primera mitad! ¡Vamos a ver qué nos depara esta primera mitad! ¡Vamos a ver qué nos depara esta primera mitad! ¡Vamos a ver qué nos depara esta primera mitad! ¡Vamos a ver qué nos depara esta primera mitad! ¡Vamos a ver qué nos depara esta primera mitad! ¡Vamos a ver qué nos depara! ¡Vamos a ver qué nos depara esta primera mitad! ¡Vamos a ver qué nos depara esta primera mitad! ¡Vamos a ver qué nos depara esta primera mitad! ¡Vamos a ver qué nos depara esta primera mitad! Tiene pinta de gol Bueno, pues el balón sale a córner La intención era buena, pero el centro termina en los pies del rival Kabul Pero qué come este chaval, González Cuidado con este, cuidado con este, que es muy vertical Qué bien, golpea la pelota Tiene un especialista en la esquina El portero tiene miedo a la ejecución del córner ¡Mamma mía! ¡Qué oportuno! Xavi Alonso dirige mal el pase, acaba en los pies del rival No está solo Ese pase destroza el defensa Balbuena El colegiado correctamente aplica la ley de la ventaja ¡Chaja! La bloca Combina con Ocid Ese balón es para él ¡Mened! ¡Chaja! Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la portería contraria ¡Modrig! Buen corte Buen corte En Zocbia La envía un compañero Se escapa del defensa Puede que parezca un simple saque de banda Pero desde ahí puede ser mucho más peligroso El pase es para guardar en videoteca Balbuena El balón Blandito Llega Hasta las manos del meta Recibe el apoyo El centro es buenísimo Ha cortado la jugada Michu Falcao Atención que su posición empieza a ser peligrosa Balbuena El árbitro señala la conclusión de la primera mitad Con 1 a 0 Llegamos al descanso Y la ventaja en el marcador sigue siendo mínima El entrenador tiene que estar satisfecho con el comienzo del partido Salieron a tope Se echaron adelante Y consiguieron el gol Después se han sabido cerrar bien Los dos han tenido alguna ocasión Pero de momento no ha cambiado el panorama Se pone en marcha los segundos 45 minutos Balbuena Y salen al contragolpe Y con esto Se acaba el contragolpe Michu Benzema Un pase muy bueno Diarra Qué buena intervención defensiva la jugada Llevaba mucho peligro Falcao Balbuena Balbuena Puede entregar al centro Esto puede acabar en gol El palo evita el gol Pueden respirar con tranquilidad Casi consigue derribar a su rival con esa entrada El pase es maravilloso El pase es maravilloso No ha podido salir El envío de Ramos a cada mano de un rival Zaha La ocasión está ahí Ha buscado un golpe de suerte Gol, 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 gol Mírenlo ustedes si quieren 1-1 para cada equipo Juega con Xavi Alonso Enzogbia ¡Ojo! Que es una oportunidad excelente para salir al contraataque Ozil controla el esférico La jugada lleva peligro ¡Atención! ¡Prueba fortuna! ¡Gol! Este tipo de tantos son de los que te ponen la piel de gallina Menudo subidón, subión Albuena Benzema Modric Buena idea Va a necesitar apoyo para continuar La jugada tiene... ¡Puede ir dentro! ¡Qué mano! Pero un disparo potentísimo Rebasa la línea Sacarán de córner Y la para Sorprendente quizás ¡Qué gran intento! Como veis desde la banda Parece que el futbolista está tocado Pero grave Antonio Parece que se duele el tobillo Manolo Pero no debe de ser grave Porque no va a requerir El ingreso del servicio médico Gracias Micrófono Se ha colado y puede marcar Puede ser la suya Madre mía Menuda entraba Sobraba de técnica Tocando el balón en el aire Busca la oportunidad con paciencia Sin precipitarse Un corte providencial Puede estar hoy satisfecho La jugada tiene buena pinta La jugada tiene mucho peligro El pase que puede salir de sus botas Se ha precipitado con ese pase Y ha perdido el balón enseguida Un pase muy inteligente Entra el paya a tiro Michu Benzema Xavi controla el esférico Modric Michu Valbuena Llega para interceptar Qué gran ocasión Para buscar la contra Tiene un compañero libre de marca En el centro Bien hecho Pero hay que Despejar La afición visitante Da por bueno el cambio Que se va a producir En cuanto al árbitro Toque su silbato Desde ahí podría incluso tirar El pase encuentra compañero Este chaval se está moviendo De forma espectacular No pinta nada mal El cáncerbero Despeja sin mucha seguridad Le están presionando Ahí recibe el apoyo Se ha sacado el ataque De encima con brillante Y el árbitro decide Aplicar la ley de la ventaja Y con razón digo yo Conecta con su compañero Que bien golpea la pelota Tiene que esforzarse al máximo Para detener ese tiro En Zotvia En cuanto al árbitro piste Uno de los suplentes Del equipo visitante Que calienta la banda Saltará Al terreno del juego Recupera Al lado de la portería Ya solo quedan 3 minutitos Para que finalice el encuentro Se le echa encima Intentando recuperar Benzema Vaya juego de pase Allá vamos ¡Qué buena oportunidad! ¡Gol! Ha ido a estrellar el balón Al fondo de la red El entrenador es listo Y sabe que el árbitro Está caliente Y por eso lo cambia La diferencia de momentos Contundente 3 a 1 En Zotvia Mene Entrega bien Han defendido bien Eso ha sido falta Y la posición es buena El portero atrapa la pelota El árbitro señala el final del encuentro Que termina con 3 a 1 Un buen resultado para este equipo Hombre, no es una final de la Copa de Europa Pero ganar siempre es bueno Manolo El flujo no es una final de la Copa de Europa Hacia los más Y ya está A continuación En Saiz